Fueron capturadas por orden judicial nueve personas pertenecientes al grupo delincuencial común organizado denominado Los Reincidentes, que operaba en el municipio de Puerto Boyacá. Estas personas se encargaban de transportar estupefacientes desde el sur del país hasta la costa atlántica. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y después de más de diez meses de un trabajo investigativo, se logra la desarticulación del grupo delincuencia común organizado denominado Los Reincidentes, con injerencia en el municipio de Puerto Boyacá y el transporte de estupefacientes en grandes cantidades desde el sur del país hasta la costa atlántica. Entre los capturados se encuentra el cabecilla de la organización Distribuidores Mayoritarios y quienes manejaban las finanzas del grupo delincuencial. Según el coronel Gustavo Adolfo Martínez, estas personas ya registran anotaciones por antecedentes judiciales. Estos sujetos tienen antecedentes por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes, porte y tráfico de armas y fuga de presos. En lo corrido del año, el Departamento de Policía Magdalena Medio ha realizado grandes operaciones en contra de este grupo delictivo. A principios de años fue incautada más de una tonelada en zona urbana de Barranca Bermeja. Las autoridades ya le habían propinado golpes contundentes a esta organización delictiva. Según investigaciones, esta banda era la encargada de controlar la producción en municipios del Cauca con injerencia en el Magdalena Medio. Esta organización delictiva controlaba toda la cadena criminal desde la producción en municipios del Cauca con injerencia en el Magdalena Medio y transportando hacia toda la costa atlántica. Ya estamos hablando del transporte de más de mil kilómetros desde el sitio donde cultivaban la droga hasta la costa atlántica. Era el lugar donde también realizaban el transporte a otros países. Estas nueve personas tendrán que responder ante las autoridades competentes por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Gracias. 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 Gracias.